El Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículo 39 y siguientes. En aquellos días, levantándose María, fue con prisa a la montaña a una ciudad de Judá. Dice que María se levantó y fue con prisa a una montaña, o sea, de Nazaret, fue a esta montaña que estaba muy lejos, en la parte de Judá. Y allí, pues, vivía el matrimonio de Zacarías e Isabel, que era prima suya. Porque el ángel había dicho, cuando anunció, que su prima Isabel iba a tener un hijo, estaba ya en el sexto mes. Por lo tanto, ya se acercaba el día de nacimiento, por eso iba con prisa. Y también para anunciarle su buena nueva, de que ella también estaba en estado. Y Isabel, pues, no sabía nada. Entonces, no había ni correos, y mucho menos, pues, televisión o lo que sea, ni teléfonos, nada. No había nada de todo esto. O sea que vivían desconectados la gente. Isabel no sabía nada, pero lo cierto es que María fue con prisa para hacer estas gestiones, para encontrarse con su prima Isabel. Entonces, cuando Isabel oyó la salutación de María, el niño, Dios alto, en su seno, y fue llena del Espíritu Santo. O sea que, aquí tenemos, como la Virgen, antes de esto, pues, vivía en su casita de Nazaret, ignorada de todos. Era, pues, una muchachita, jovencita, que, como una de tantas, vivía con su esposo, y su esposo, pues, trabajaba de carpintero, y ella, pues, hacía las faenas de casa, su vida de casa. No tenía relaciones, no le gustaba eso de ir a visitar, y aprender, y preguntar, y interesarse. ¿Y esa quién es? ¿Y esa que ha venido? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Dónde viene? No, todo eso, esto no, vivía una vida retirada. Pero, cuando el ángel le dice, mira, tu prima va a tener un hijo, para que veas como Dios no puede de todo. Y en su vejez, que ya no puede tener, va a tener un hijo. Entonces, ella dijo, ah, pues voy, voy a seguir corriendo. Entonces, cuando llega, saluda a Isabel. Y así que saludó a Isabel, el niño Dios alto, sin su seno. ¿Por qué? Porque entró Jesús. Entró Jesús en aquella casa. Entró Jesús, que estaba en el seno purísimo de su madre. Por lo tanto, aquí ya vemos un milagro. Y dice que Isabel, pues, quedó llena del Espíritu Santo. O sea que, el Espíritu Santo, entonces, le inspiró a Isabel, pues, primero, que su prima, María, no era una niña como las demás, sino que era nada menos que la madre del verbo encarnado. Como dice ella misma. Eso fue el Espíritu Santo. Dice, y exclamó diciendo en altavoz, Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Veis? Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Que es el verbo encarnado. ¿De dónde es a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor, o sea, de mi Dios, venga a mí, la madre de Dios? Aquí ya la trata de madre de Dios. ¿Por qué ha venido a mí? Porque he aquí que tan luego como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, dio el niño saltos de gozo en mi seno. Todo es obra del Espíritu Santo aquí. Es él que va revelando estos misterios. Y entonces Isabel conoce que su prima, pues no es una niña cualquiera. Y conoce que el niño que está en su seno es nada menos que Dios, la madre de mi Señor. Y añade una cosa que también es del Espíritu Santo, pero que explica todo lo que está pasando. Dice, mi aventura tú que has creído, porque tendrá cumplimiento lo que te fue dicho de parte del Señor. Entonces, mi aventura tú que has creído lo que te dijo el ángel. Ángel Gabriel te reveló el nacimiento, la encarnación. Y tú creíste. No pusiste dudas. No. Solo pediste una cosa. Que claro, no entendías cómo se podría ser virgen y madre. Bueno, ella había hecho voto de virginidad. Entonces, ¿cómo puedo ser yo madre y virgen? Y pedía al ángel, pedías pues que te explicase un poco, ministro, ¿qué es lo que quiere la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere la voluntad de Dios? Dispuesta a seguirlo. O sea que si Dios o el Espíritu Santo le hubiera pedido dejar el voto de virginidad y casarse, tener un hijo, pues lo hubiera hecho. Si lo hubiera sacrificado, lo hubiera hecho. De manera que no se trata de una resistencia de la Virgen, no, al contrario. Quería saber qué es lo que quería Dios de ella. Y si quería que fuera virgen, ¿cómo podía ser madre? Y el ángel se lo explicó. Y claro, en toda cesia, pues la virgen ya enseguida dijo, soy la esclava del Señor, hágase mi segunda palabra. Bien, ahora en la casa de Isabel, entonces, todo esto, pues, se lo dice el Espíritu Santo Isabel. y por eso ella dice, ven a entrar a tú que has querido, porque tendrá cumplimiento lo que te fue dicho de parte del Señor. Entonces dice San Lucas, y dijo María, mi alma engrandece al Señor. Entonces María, aquí, empieza lo que se llama el Magnificat. hasta ahora, la virgen, pues, no tenemos ninguna, ninguna palabra suya. Es curioso, porque, antes de, ya de pequeñita, no sabemos nada, ninguna palabra de la virgen. Y hablaría, claro, cuando estaba en el templo, pues, hablaría con los sacerdotes, con la encargada de las niñas, de, el trabajo que viene a hacer, nada, de una palabra. Solamente, el evangelista, va narrando, su vida, poco a poco, y después, cuando ya, era, a la edad de, era la costumbre de los judíos, de, de, de encontrar el matrimonio, era obligatorio, casarse, y los sacerdotes, buscaban, un morido, que fuera, más o menos igual, que fuera bueno, que fuera, que fuera virgen, y que fuera, pues, un, un joven bueno, justo. Bien, y no sabemos nada, nada, es curioso. Yo, por lo menos, en cambio, sabemos todo lo que pasó, por el evangelista. Ahora no, ahora es ella la que habla. Ahora es como si dijera, bueno, ahora empiezo a hablar, y voy a hablar de Dios. Voy a hablar de Dios. Voy a hablar con Dios. Y voy a decirlo en voz alta, para que todos, lo oigáis, para que todos, os deis cuenta, de lo que voy a decir, y entona el magnificat. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijo en Dios, mi Salvador. ¿Por qué miró la bajeza de su esclava? En la palabra en latín, dice, porque miró la humildad de su esclava. Pero esta palabra humildad, no se refería a la Virgen, a la virtud. No, 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 eso es lo que muchos se creen. O sea, porque miró la humildad de su esclava. No, no, no se trata de humildad. Aquí humildad significa, eso que dice, bajeza. O sea, pues, es su insignificancia. Mejor dicho, la nada. Eso es lo que significa humildad, en lenguaje bíblico. Miró la humildad de su esclava, miró la nada de su esclava. Aquí vemos, esto es una humildad profundísima. No hay una humildad que se abaje tanto, como decir esa palabra nada. Es decir, soy nada, porque yo, pensaría la Virgen, pues, hace 20 años no existía, no existía, existía en la mente de Dios, como todos existimos en la mente de Dios. La mente divina es infinita de Dios, pero en realidad no existíamos. Soy nada. Pues, yo soy la nada. Y, así empieza la Virgen. la palabra de Dios esclava, que también es una esclava, pues, ya sabemos que era en aquel tiempo, un esclavo, era un ser que no tenía ningún derecho, no tenía derecho a comer, no tenía derecho a vivir, no tenía derecho a ser libre, no tenía derecho a nada. de esta manera que, decían que el esclavo no tenía alma, era como un animal, y estaba bajo las órdenes de su amo. y su amo decía, pues, mira, hoy yo te doy de comer, pues, no le daba de comer. O le decía, ahora, haz ese trabajo. Ay, no sé si puedo, esto no se dice, a un dueño. y el hombre, el esclavo, había de trabajar como pudiera y sacar adelante aquello que le mandaban, etcétera. Y cualquier día, si se le atujaba al dueño matarlo, pues, lo mataba. Ya está, no había de dar cuenta a nadie. Y si se sabe cosas por los historiadores, es perjudulantes. Por ejemplo, en la casa de romana, pues, el dueño llama al criado, ven aquí, y el criado, pues, le vino a la tos y tució. ¿Qué has hecho? ¿Mereces que te mate? Y llamó a los otros criados, y mandó a arrojarlo al estanque donde había precios grandes para que lo devorasen por haberle faltado respeto, haber tosido. Y así fue y murió. Y los otros esclavos, pues, mira, pues, lo encontraron, no digo natural, pero no, 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 no dijeron nada, claro. o sea, pues la Virgen se hace esclava del Señor. Es la nada. Qué humildad tan grande, esto sí que es humildad, más que humildad. Y después dice, pues ya desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esa es una profecía que dio la Virgen. Que Dios la ha amado tanto que la ha sacado de la nada, después se ha encerrado en su seno y que cuando Dios quiera que ya la gente vayan sabiendo quién es ser, pues, todo el mundo la llaman bienaventurada. Dice, todas las generaciones, o sea, todo lo que vendrá después hasta el fin del mundo llamará a la Virgen bienaventurada. Y es lo que hace la Iglesia. Y no solamente la Iglesia, sino que ha sido tan grande esto que ha pasado a los pueblos paganos, a los pueblos que no eran ni siquiera cristianos. Y hoy día en el mundo, pues, ¿cuántos hay que alaban, rezan, se encomiendan a la Virgen Santísima y no son ni siquiera cristianos hasta paganos? Hasta el mismo musulmanes tienen en la en el Corán tienen palabras de elogio a la madre del Señor. Claro, todo equivocado, desde luego, tiene errores, pero la consideran de tal manera que enseña Mahoma enseña de que pues la Virgen Santísima pues cuando dio a luz a su hijo Jesús, no pertenece, sí, que fue Virgen esa, fue Virgen hasta dar la luz a su hijo. Una vez dio a su hijo ya entonces ya dejó de ser Virgen y se comportó como una mujer cualquiera y tuvo otros hijos con San José o con otros su hijo. O sea que pero que fue Virgen hasta dar la luz a Jesús. O sea que es una cosa quiere decir y por eso dice todas las generaciones no pone límites todas buenos, malos, paganos, esto de salvajes, todos. Y hoy día la Virgen pues es conocida en todo el mundo y en los países del África, Asia en todas partes. Pues que ha hecho grandes cosas el que es poderoso y su nombre es santo. Cuando deciden la palabra su nombre es santo también en el lenguaje bíblico cuando dicen en el nombre de una persona pues significa que es de verdad. O sea que no solamente es de nombre como decimos nosotros. Nosotros decimos esta persona es santa. Bueno, queremos decir que es muy buena, que cumple bien, que da ejemplo, pero no queremos decir que sea santa en el sentido en el sentido de hacer milagros, no. Pero en lenguaje bíblico sí. Y por eso el ángel dijo a la Virgen pondrás de esta luz al Hijo le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo ángel le explica la razón. Porque él salvará de sus pecados a su pueblo. Porque Jesús significa salvador y él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, Jesús es el nombre que le convenía a Jesús, a nuestro Señor. Y eso lo dijo el ángel por mandato de Dios. Después continúa el Magnificat con el preso entiendo una frase una frase de San Buenaventura que dice que el Magnificat es ¿cómo dice la palabra? Que el Magnificat es la explosión de la verdadera humildad de la verdadera humildad de la nada. No se puede ser más humilde más bajar más bajar más en el sentido de humildad y fue la explosión. Dispersó a los que se ensobervecían con los pensamientos de su corazón. Siempre lo mismo. Dios odia y no quiere saber nada pero nada con los soberbios. Soberbia, hijos mías, es el peor pecado que hay. Aún el pueblo cristiano no lo entiende mucho porque, por ejemplo, un cristiano se piensa que, por ejemplo, que un pecado muy grave, muy grave, muy grave, pues, es un pecado contra la castidad y si está casado, pues, no sé más. Pues sí, es verdad, son pecados mortales, desde luego, son pecados graves. pero el pecado de soberbio hace un mal al alma que es horrible y es que ciega el entendimiento de la persona para que no vea esa maldad que tiene la soberbia y por eso el soberbio pues habla y no sabe lo que dice muchas veces se deja llevar de la ira, del enfado, de enojo y aún se piensa que cuanto más soberbio es pues más autoridad tiene y la gente le obedece y bueno, es todo al revés del mundo como piensa el mundo como piensa Dios y el origen aquí enseña como el soberbio pues Dios lo rechaza y dice dispersó a los que se ensobredecían con los pensamientos de su corazón destronó a los poderosos y ensalzó a los humildes destronó los orgullosos se creen que son reis que es como los reyes y solo les falta sentarse en el trono del rey para entonces ahora ahora sí que estoy me siento en el trono que me corresponde entonces me dice la virgen que destronó fuera de aquí eres un orgulloso un soberbio en salto de los humildes colmó de bienes a los pobres a los hambriendos y a los ricos dejó vacíos pues los ricos son siempre casi siempre son orgullosos la riqueza trae y y desarrolla y fomenta la soberbia por eso un pobre está más dispuesto a ser humilde que no un rico y por eso nuestro señor pues ha practicado tanto contra las riquezas el dios mamón dios de las riquezas no se puede servir a dos señores porque tiene mucha influencia el dinero y cuando se uno se aficiona al dinero ay ay que mala empieza y esto puede servir hijas mías incluso a personas consagradas personas consagradas que se afeccionan al dinero se aficionan y con la excusa de siempre siempre hay esas excusas porque hemos de mirarlo el día de mañana porque claro si no tenemos nada pues nos faltará entonces no podremos tener no podemos comprar vestidos no podemos hacer esto no podemos hacer otro y y no se dan cuenta que ya están cogidas por el por el vicio del dinero y entonces ya de aquí al otro ya y además otra cosa que enseñan todos los santos que Dios castiga orgulloso con un pecado que es lo que más avergüenza al hombre y a la mujer que es el pecado impurva porque el soberbio necesita humillación entonces lo que más humilla a la persona por tanto un hombre que una mujer que es orgullosa que es vanidosa que es que vive de la bernardoria etc pues esa persona pues entonces Dios la va dejando el orgullo se va apoderando de ella y acaba por cometer pecados impuros pecados que apartan de Dios para años o para toda la vida o para siempre y después continúa la Virgen diciendo recibió a Israel su siervo y dice que Israel cuando cumple Israel cumple con el pacto que ha hecho con Dios pues era esclavo de Dios su siervo acordándose de su misericordia tal como lo dijo a nuestros padres Abraham y su descendencia por los siglos o sea que todo lo había dicho ya Dios y el humilde lo entendió y el soberbio pues pudo corregirse pudo enmendarse en esto que es tan importante y permaneció María como tres meses y se volvió a su casa en esos tres meses asociarse al nacimiento de Bautista y después del nacimiento estuvo todavía como decía tres meses entonces todo este tiempo se llenó la Virgen llenó de gracias y de dones y de que me dio de misericordia la casita de Isabel o sea que cada día que pasaba era un día más de regalos que recibían los esposos de Incarim que bonito bien también los santos nos enseñan y muchos santos no hacen esto no hacían devotísimos eran de magníficas que aprovechaban esta oración de magnífica para darles gracias a Dios o sea nosotros sabemos que es de buen nacido ser agradecido es decir el refrán español cuando uno le dice una gracia de Dios pues si le da gracias o sea le agradece lo reconoce esta oración de gracias y hay muchas maneras de dar gracias a Dios que la iglesia se ha metido de todas las maneras una de las más importantes es el Tereum Tereum lo damos y por eso cuando una persona o una una sociedad una pues han recibido una gracia muy grande pues van a la cristal y allí dan gracias a Dios cantando el Tereum muy bien está muy bien bueno pues pues muchos santos daban gracias a Dios por su beneficio recibidos con el Magnificat el Magnificat para ellos era la mejor acción de gracias yo también lo creo los ellos de memoria lo habían meditado y sabían que el Magnificat pues es la gratis ¿por qué? porque es lo que la Virgen hizo con el Magnificat dar gracias a Dios mi alma engrandece al Señor mi alma engrandece al Señor pues seamos muy devotos del Magnificat y como lo tenemos siempre en el Evangelio y lo rezamos cada día cada día en vísperas está mandado rezar el Magnificat siempre aquí se lo pone comunicación a vísperas sean vísperas cantadas sean rezadas sean semitunadas sean simples sean de primera clase es igual Magnificat se ha de hacer pues veis esta es la mente de la Iglesia que es la mente de Dios y entonces sí que damos gracias a Dios como Él se merece y como Él desea yo no quiero decir que el Tereo lo damos pues no sea de gracias es una acción de gracias que da la Iglesia claro pero el Tereo lo damos pues lo ha creado la Iglesia es una oración de la Iglesia un Tereo Magnificat es una oración del Espíritu Santo que inspiró a Santísima Virgen el Magnificat bien entonces hijas mías pues siempre y segunda cosa que amemos muchísimo la humildad hijas mías la humildad entendida como la entendió la Virgen o sea la humildad que somos no vives ni bajos somos nada somos la nada que es más que el pecado a ver si me me explico esto porque uno puede ser difícil de entender uno debe pensar padre lo que más lo que más humilde a mí es el pecado porque el pecado es una ofensa a Dios sí es verdad sí pero aquí en Magnificat esta humillación de la Virgen es más que pecado porque el pecado significa que tú existes porque un pecador comete a un pecador una persona entonces es lo más bajo que hay pues aún hay más bajo la nada eres nada tú eres nada y yo recuerdo que en el seminario nos quería enseñar este este aspecto de la nada y poner un ejemplo muy sencillo pero que lo entendíamos todos y los niños lo entienden todos y mirad veis esto que hay aquí con este filamento es una bombilla ¿sabéis cómo funciona la bombilla? es muy sencillo la bombilla tiene un filamento y pones pasa la electricidad y cuando viene la electricidad pone un cable que no se ve llega aquí y como hay aquel filamento que hace resistencia no deja pasar no deja pasar la electricidad resiste y al poder resistir se pone incandescente o sea el filamento se pone como se fuera de fuego y hace luz y esto es la luz pues bien ¿por qué la bombilla se enciende? por lo que os he explicado porque la corriente viene naturalmente por el hilo eléctrico pero que ha encontrado una resistencia pues ya está entonces si la fábrica corta es el curso de la electricidad desenchufa diríamos pues ya está se apaga todo la resistencia ya no sirve para nada porque no hay electricidad falta la electricidad por lo tanto ¿qué es lo que hace luz? la fábrica la fábrica la fábrica que envía la corriente y por eso cuando hay una guerra pues van a destruir enseguida las fábricas de luz porque entonces se queda oscuras toda la nación no hay luz y eso no es lo que hacen y entonces ahí como bombardean las fábricas lo que sea para destruir la fábrica bueno pues esto la Virgen la Santísima en su vida la proteína se lo dice ¿eh? y la soberbia es como la fábrica pues nosotros hijas mías imitemos esta humillación diríamos tan profunda que somos nada somos nada y es verdad y entonces cuando cometemos alguna falta aunque sea pequeña pequeñita una falta venial pequeña ¡ay! aquí ha entrado el orgullo la soberbia ¿eh? ya ya no he olvidado que soy nada y entonces pues sí hacer una penitencia arrepentirnos señor yo que soy nada o sea no vas a decir señor yo que soy pecado bueno ya está bien pero ya me entendéis lo otro es más exacto yo que soy nada me he atrevido pues a decir una mentira o a pensar mal de una persona o a desobedecer o lo que sea yo que soy nada y esto es la verdad y la verdad dice Jesús os hará libres bien pues eso es lo que vamos a pedir a la Virgen en este santo retiro y con aquellas palabras aquellas ideas que nuestro señor os ha hecho comprender a través de la del magnífico apuntarlas para que no se olviden se apuntan ¿eh? propósitos primero segundo tercero lo que sea no os escribí mucho sino después no os acordéis acordéis de leer bueno etc y tener escritas y va bien esto resumirlos cuando hay un retiro cuando en la oración cualquier día de la oración ay pues eso es verdad y mira y que cuesta eso admitir que soy nada oh si cuenta cuesta cuesta mucho a la Virgen no le cuesta nada la Virgen no le costó nada hasta empareado termino de esta manera hijas mías es como uno vive más confiado en Dios y entonces termino con otra otra frase de la escritura que ahora se entiende perfectamente es un salmo de David que la Iglesia lo pone en un entroito y dice arroja al Señor tus preocupaciones y no pinches más bueno la palabra arroja en latín dice yacta yacta aquí significa como las guerras entonces hacían siempre con flechas porque eran muy primitivas no habían ni escopetas ni nada ni pistolas pues con flechas eso eso es arrojar tirar flechas y mataban con la flecha ponían veneno en la flecha y la arrojaban bien pues tú ahora arroja al Señor tus preocupaciones tienes preocupaciones sí Padre arrojalas al corazón de Jesús arrojalas al corazón de la Virgen y esas preocupaciones ya no te preocupes más ya están en su corazón ya se cuida Jesús ya se cuida la Virgen pues otra idea muy bonita muy muy práctica para nuestra propia santificación Ave María Purísima de la Virgen de la Virgen